Llegaron ya Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas de macer, que ya me echó las paredes al tazar Todos los regalos dejarán, para jugar, mañana despertar El niño dio, muy bien lo agradecer, comió la miel y el poncho lo abrigó Se fue después, se fue después, sonrió, y a medianoche el sol ya hundió Llegaron ya Llegaron ya los reyes y eran tres, Llor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, Llor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas de macer, que ya me echó las paredes al tazar Todos los regalos dejarán, para jugar, mañana despertar El niño dio, muy bien lo agradecer, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después, se fue después, y sonrió, y a medianoche el sol ya hundió Gracias por ver el video.